Papi, papi, ¿de qué? ¿Qué papi? ¿de qué? Señorita, respéteme, ¿qué está pasando? Mira qué señorita, ¿de qué? Soy yo, y Maray. Oiga, señora, que yo soy un hombre casado, respéteme, ¿qué te está haciendo? Papi, ¿tú te sientes bien? Este es un mago que nunca, y Maray, no me ve. Bueno, yo realmente te veo peor que nunca, porque te veo malito, 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 malito. Malito, 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 pero déjame decirme, señorita, que me acabo de ganar la lotería. Y las mujeres que yo me encuentro en la calle dicen que yo estoy muy bonito, ¿qué te parece? Ay, yo no sé, que todas esas mujeres que te ven bonito, te lo ven bonito, porque tienes dinerito, mi vida, dinerito. No me digas, sí, no me digas. Y tú no eres igual, tú también eres interesada, que te gusta el dinero. Yo, ¿interesada? Sí, tú eres interesada, también. Miriam, ¿sabes qué? ¿Qué? Te voy a demostrar que no soy interesada. A ver, ¿cómo? Te lo voy a demostrar, mira, mira, mira aquí. ¿En qué? Mira ahí. ¿En qué? Luna, que mires ahí adentro. No, no, no veo nada, Imarae, no me veo ahí. Mira, Luna, mira. Imarae, ahí no tienes nada. Ok. Ok. ¿Qué estás haciendo? ¿Y ahora tú? ¿Y ahora? ¿Pero qué estás haciendo con mi dinero metiéndolo ahí? Yubran, Luna, esto es sencillo, te estoy demostrando que ahora ninguna mujer te va a mirar. ¿Por qué? Porque no tienes dinero. Nadie te quiere sin dinero. Y yo, sin embargo, te quiero porque ahora mismo tú no tienes dinero. Y yo te sigo queriendo, mi vida. Lo que tienes que valorar es el amor. Eso es lo importante. El amor. Lo demás no es importante. El amor, mi vida. ¿Qué razón tiene, Imarae? De verdad. Es que sin el amor no se puede vivir. La tengo loca conmigo. ¡Ay, Dios!